planificaron secuestro porque ellos no creen en la ruta electoral se aprovechan de la ruta electoral sí pero no creen en la ruta electoral nosotros creemos en la ruta electoral vamos a estas elecciones y las vamos a ganar por eso nosotros le decimos a ellos ni por las buenas ni por las malas y después dicen ay no nos van a dejar ganar no 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 nos vamos a dejar ganar no nos vamos a dejar ganar porque nosotros vamos a las elecciones para ganarla para que la revolución bolivariana siga adelante no nos vamos a dejar ganar porque nosotros vamos a las elecciones para ganarla para que la revolución bolivariana siga adelante que tal amigas y amigos tengan muy buenos días hoy es miércoles 8 de mayo del año 2024 son exactamente las 10 y 43 minutos de la mañana dios dado cabello primer vicepresidente del partido socialista unidos de venezuela peso aseguró muy convencido de sus palabras que el chavismo no dejará que la oposición tenga la victoria en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio desde un acto realizado en la parroquia coche del municipio libertador de caracas dios dado cabello crítico que la oposición hable de fraude cuando no ganan las elecciones pues según él el chavismo no necesita hacerle fraude a nadie a continuación las perlas más destacadas de cabello a la oposición dijo lo siguiente ustedes saben que la derecha no le importan las elecciones porque ellos van a elecciones y qué es lo que hacen al otro día cuando pierden ahí me hicieron fraude gap o por qué participantes y te dejaste hacer fraude a coto aquí ustedes no ganan elecciones porque no tienen los votos para ganar una elección no porque estén haciendo fraude porque nosotros no necesitamos hacerle fraude a nadie y después comienzan a conspirar intentan asesinar al presidente nicolás maduro asesinaron al comandante chávez guarimbiaron dijeron que golpes de estado planificaron invasiones y secuestros se aprovechaban de la ruta electoral pero no creen en la ruta electoral hermanos y hermanas el 28 nosotros los vamos a les vamos a ganar las las elecciones voto a voto vamos a ganarle con votos pero ellos saben saben que si se van al extremismo que se inventan algo para violentar la tranquilidad de los venezolanos nosotros le vamos a dar la respuesta que se merecen bueno señor diosado aquí usted está incitando la violencia porque hasta ahora nadie ha dicho que van a ir con violencia aquí los que han dicho que ustedes van por la buena por la mala son ustedes la oposición simplemente ha respondido a lo que ustedes están diciendo si ustedes dicen que ustedes no se van por la buena por la mala pues la oposición y no solamente a la oposición porque fíjese usted le ha dado cabello que yo no he escuchado ni a maría corina ni al mundo gonzález decir tales palabras pero sí he escuchado a muchos venezolanos y después de este vídeo le puedo lanzar uno de ellos donde el venezolano dice que no está dispuesto a seguir con ustedes porque ustedes perdieron pueblo ustedes han robado al país como les ha dado la gana y es el pueblo el que va a decidir si ustedes se quedan o no por las buenas o por las malas nosotros que somos venezolanos que tenemos sangre en las venas del de todo tipo nosotros tenemos nuestro candidato que es el candidato del amor a la patria que es el candidato nicolás maduro yo no sé de qué amor usted habla cuando han torturado presos cuando se les han muerto presos en las cárceles cuando torturaron al capitán arevalo cuando asesinaron vilmente a oscar pérez cuando asesinaron a esos jóvenes que salían a protestar pacíficamente y las tanquetas les pasaban por encima como se les ocurre a ustedes cínicos en decir que nicolás maduro es el presidente del amor cuando lo que ha hecho es llevar a venezuela a la peor catástrofe humanitaria y económica durante los años que tuvo venezuela democracia en estos 25 años ustedes destruyeron una nación porque no le responde al país acerca de los 7 mil 500 millones de dólares del trentinaco porque no le responden al país por las obras inconclusas por los contratos de obedecer porque no le responden al país el que antes hasta hace poco era su gran amigo y lo defendía capa y espada tal vez el aislamí no así no son las cosas señor por ahí no es venezuela ya despertó y los venezolanos no quieren más al chavismo en venezuela de qué manera se le puede explicar a ustedes que hay una nación entera que no quiere más la revolución y a las pruebas me remito cuando ya latinoamérica los presidentes de izquierdas van palo abajo a evo morales ya lo sacaron del partido más no va evo morales no va decían que maría corina no va pero ajá ustedes creen que maría corina no va pues maría corina si va porque es la que va a hacer ganar al mundo gonzález su rutia y ya no es maría corina es el pueblo que la sigue porque a ustedes no lo sigue yo creo que ni su propia familia esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido el comunismo es una ideología política que busca la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases sociales propone la propiedad colectiva de los medios de producción y la distribución equitativa de la riqueza en un sistema comunista el estado es visto como una transición temporal hacia una sociedad sin gobierno donde los recursos se distribuyen según las necesidades de cada individuo busca eliminar las desigualdades sociales y económicas a través de la planificación centralizada de la economía y la supresión de la explotación del hombre por el hombre sin embargo en la práctica los intentos de implementar el comunismo han resultado en regímenes autoritarios donde el control estatal es omnipresente se empobrece al pueblo y se limitan las libertades individuales